Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video y aquí les vengo presentando lo que sigue siendo curiosidades de la nueva imagen que sacó Scott en su página Que reveló en su página oficial, del nuevo título de Final Fantasy 4 Un nuevo, un juego genial que todos los gamers estamos esperando Y pues aquí en este video les vamos a enseñar algunas curiosidades del juego Bueno, les espero que se escuche bien ya que estoy grabando, es mi primer video con mis cascos Y pues espero que se escuche bien, si no pues para ver como se vea Bueno, a continuación les vengo presentando la imagen que vendría siendo aquí Que este animatrónico se parece mucho a... Tiene ciertos rasgos físicos a... bueno, si es así A Bonnie, Bonnie de los primeros dos juegos Porque en el trasero ya no apareció, bueno si apareció pero no muy bien así Y aquí teníamos a Bonnie, como vean se parece mucho a Bonnie Y pues aquí tenemos nuevas curiosidades Y como vean, ahí si se notan a ver que tiene unos dientes muy afinados Y esto podría ser que este animatrónico podría ser muy violente Pero si cambiamos los tonos de video Podríamos ver que aquí tenemos a... Este animatrónico y podríamos ver Su... un poquito más desagrado como podría ser el rostro del animatrónico Como vean, aquí tenemos lo que sería más claro como si no son los dientes Y pues tiene también ciertos rasgos físicos a Sprint Ya que pues se ve en los dientes, en la cara Pues aquí como vean también tiene unas gatas afiladas Y teníamos una nueva imagen que dice What's in me? Que en español vendría siendo... Era yo? Soy yo? Y aquí también tenemos la fecha confirmada del juego O sea que va a salir este Halloween Este Halloween de este año 2015 Y pues ya con este sería el segundo juego que se estrenaría en el 2015 Que diferencia ya Final Fantasy 3 y Final Fantasy 4 Bueno, si es que sale Bueno, si cambiamos otra vez los tonos de video Vendría siendo que aquí tenemos como una especie de rayas de letras Así como tipo Slenderman Y pues vendríamos... Te iba a decir que viene Slenderman con esto Pero se parecen las letras Y es que si alcanzan a ver las letras Como se ven los rayos No... Los rayones de las letras Pero esto aclara muchas dudas Bueno, te hay muchas dudas Pero como yo ya he modificado la imagen Y pues aquí vendría siendo lo que vendría siendo esto Que sería como noche Pues sería algo muy, muy, pero muy... Este... ¿Cómo se dice? Curioso que diga noche Bueno, pero como vean Todos estos ocultos vienen en una sola imagen En esta O sea, si quieren descubrir más secretos Secretos pues Es decisión suya Pero ¿Qué es lo que ha alcanzado gran polémica de esto? Que... Como no aparece por ningún lado Final Fantasy 4 Algunos aprovecharon para saber que esto podía ser una película Y pues esto vendría siendo algo que... Este... Engaña a todos, ¿no? Pero Scott no ha confirmado que va a salir una película O no tiene planes Pero si dijo que iba a salir Estefania Sanferis 4 Probablemente Bueno Ya está confirmado para este Halloween 2015 Algo que todos estábamos esperando Bueno, yo me tendré que conformar algunos dos semanas Porque... Para que salga para Android y Apple Y pues... Algo... Muy... Desesperado estaré Y mi opinión sobre el juego Bueno, esto es ya terminado el video si quieren ya Pero mi opinión sobre el juego es que... Si sacan... Scott tiene una buena historia Puede... Quizá este sea el mejor título de los que... De los cuatro que habrá O sea... Algo que me gustaría mucho Su historia Personajes ¿Quién sería el nuevo guardia, no? O sea... Porque el guardia que vimos Se que... Se... Murió en el... En... En el incendio de Fanny Sanferis 4 Y si veríamos este... Aquí oís que ahorita no tengo una imagen Al final del juego De Fanny Sanferis 4 Vendríamos viendo que sea Una imagen Que se subastó de un... Vendría siendo una imagen de... Al... Un objeto que... Es que ya no me acuerdo Que era Pero era un objeto Que... Se alcanzó a recuperar Del incendio Y esto fue subastado Este... Pero si también cambiamos Los fondos del video Sería viendo que Springtap Estaba al fondo Se ve en el fondo O sea que podía ser Este nuevo animatrónico Podía ser Springtap O podía ser una... Una versión más atrasadora De Bonnie Bueno Creo que esto venió Si no pones el video Muchas gracias por su atención Y gracias por ver este video Sígueme en Twitter Como Arroba Los hermanos Madafuck Uno Que era mi primer canal Pero aparece como Let's Nark Como en mi canal Bueno Gracias por ver este video Y pues apóyeme Con todos sus... Con todos sus likes Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video